... ¿Cómo lo visitas? Oh, ¿cómo no? ¿Cómo se nota? ¿De dónde eres? Canadá ¿Cuánto tiempo llevo a Cartagena? Llegué en la mañana ¿Cómo te llamas? Sergio ¿Y qué? ¿Te gusta? ¿Quieres rumbear? No, ahorita no, estoy cansado No estoy rumbiendo, te entiendo No sé, porque hay parranda para ti, Vallenato Salsa, chica Pero lo que quieras Ah, estoy cansado Menos cosas malas El turista, cosas buenas Tienes que comer, un restaurante, una chica No, porque ¿Qué te gusta? Porque una semana te gusta Estoy cansado Y mejor con confianza, sí de confianza Sí Sí No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no ¿Qué te gusta? Sí La ciudad de Guadalajara 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 Gracias por ver el video.